Funcionarios de la empresa minera Southern aseguran que el agua de Citana cumple con las normas del Ministerio de Ambiente y cuestionan el informe emitido por Direza. Esta agua es utilizada por agricultores que venden sus productos en Tacna y proviene de las filtraciones de los relaves que Southern deposita en Quebrada Onda. El agua de Quebrada Onda cumple absolutamente con todo lo establecido en esta norma. El informe emitido en septiembre señala niveles de cadmio que triplican los permitidos. Este fue enviado por el gobierno regional a la Fiscalía de Prevención del Delito de Jorge Basadre y el organismo fiscalizador del Ministerio de Ambiente. La empresa señala un error en la evaluación hecha por la Dirección de Salud Ambiental. Dicen que las aguas de Citana fueron medidas como un cuerpo natural de agua y no como filtraciones de los desechos vertidos en Quebrada Onda. Es una comparación errónea. La norma que ellos están usando es para evaluar cuerpos de agua, ríos, lagos u otro tipo de cuerpo natural de agua. En este caso el embalse de relaves son aguas provenientes de un proceso industrial que cumple con los límites más impermecibles y esta norma es la que debía ser aplicada. Bajo ese punto de vista cumplen con las exigencias para ser usadas en remediación ambiental. El agua, hay que recordar, está destinada para trabajos de remediación ambiental en los semedales de ITE. El agua que vertimos cumple con todas esas características. Sin embargo, el agua se utiliza también para el riego y mientras el informe de salud indicaba el riesgo de cáncer por altas concentraciones de ese metal, el superintendente de servicios ambientales de la minera niega cualquier posible daño. No hay ninguna afectación por tema de, como pudiera creerse, tema de intoxicación, metales pesados o cosas así como suele escucharse en la prensa. Lo único que va a pasar es que al ser aguas que tienen contenido de sales, estas aguas no van a permitir que la agricultura, por ejemplo, de daño corto, sea productiva. Pero algunos señalan que los productos de Citana llegan al mercado de Tacna. Para este caso, la empresa encuentra otro error en el procedimiento, pues el agua de Quebrada Onda cumple con sus estándares de elementos peligrosos. Metales, arsénico, oro, sólidos suspendidos, pH. Todas estas propiedades, todas estas características las cumple el agua. Las declaraciones que niegan la validez del estudio señalan un error en el procedimiento, seguido por salud ambiental. Analizar metales con contenido de sales es un poco complicado. Puede haber interferencias en los métodos de medición, lo cual erróneamente puede conllevar a resultados equívocos. Y aseguran que se ha emitido ya un pronunciamiento de parte de la empresa que desacredita el informe que obtuvo el gobierno regional directamente de la capital de la república. El informe que ha pedido Salud Ambiental del gobierno regional, nosotros hemos enviado a los laboratorios de Adigiesa en Lima para que dé el informe. Este informe se presentaba en la región como útil para lograr algún cambio de actitud en la política ambiental de la empresa minera, que opera por más de 50 años en nuestra región.